¡Jua! Me parece una copia de arroz de chacho, ¿eh? ¡Jua! ¿Esta es la que te da pena? Me parece una copia de arroz de barco. Está que sale el emballo, eh... ¿Y por qué te da pena? ¿Porque sale sola? ¿Porque sale sola? No hay más. Es la única que hay. ¡Bravo! Maldito, como yo, 876, la gente es buena, con categoría, es buena. ¡No pone valiente o no se complica! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!